Es Claudia Claudia, un saludo ¡Es un honor estar con Claudia hoy! ¡Es un honor estar con Claudia hoy! ¡Es un honor estar con Claudia hoy! ¡Presilenta! 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 Solo quiero decirles que a la presidencia nos dejo Cristina Martínez y todo lo demás, pues ya saben, como lo saben, que viva la democracia. ¡Es un honor estar con Claudia hoy! 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 Gracias por ver el video.